bienvenidos una vez más a nueve años de sombras estoy aquí donde lo debemos dejado solo que me caí de la de la cascada no dije me voy a poner en la posición diferente para empezar el vídeo y me caí literalmente me resbalé antes de ir a la puerta vamos a ver qué hay aquí bien, muerto todos los enemigos que tengan cristales negros tienen que morir a disparos energéticos no si salto ahí me voy a caer quiero ver qué fue lo que abrí seguramente alguien de los músicos porque se veían las notas ahí vamos está trabado o qué onda no me atacó en ningún momento gasté mucha luz ahí bueno corre europa no debería haber hecho eso hola tenemos tiempo sin vernos veo que hiciste una amiga sí se conocen sí bebé me llamo bebel eres nueva cierto creo que recordaré una cara tan linda sí ya que hace poco ay linda mala idea este lugar es horrible era incluso pero antes de que llegue de regresar el color que haces tú aquí quería purificar mis cristales en la cascada sagrada con los pecho un gruñido espantoso no me atrevo a regresar a ese lugar no pienso averiguar qué es ese sonido muchas gracias crees que tal vez pudieras ayudarme a deshacerte del monstruo cerca de la cascada claro estaré alerta gracias y a ti pequeño te gustaría regresar al teatro conmigo sí apena y yo tenemos mucho que hacer pero te buscaremos después sí muy bien los estaré esperando un rugido distante misión aceptada ok bebel se llama y ya no está no que ya no está bebel como la torre de bebel no verdad es bebel ahora ya no tengo tenía que recuperar para matar esta cosa tengo que perfeccionar eso de recuperar mi luz con ay dios ok hay que hacerles una bajada y una subida rápida entiendo no me acuerdo cómo se llama esa reliquia que me permitía esto es un letrero hacia el teatro ah un punto de salvamento bien ya los puedo reconocer ya por fin me di cuenta de que hay unas luces esto es un jefe maldición un jefe acuático ay que asco cucaracha tantalus una cucaracha tranquilo pégale europa vamos vamos ok ay no mami dale 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 calma yo les puedo pegar a esos ah que onda cambio de fase cambio de fase solo puedo estar aquí ah ah vamos toma 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 ¿Genial? ¿Me van a dar mi poder de agua? ¡Sí! Has obtenido la armadura de Poseidón. ¿Qué es esto, caballeros del Zodíaco? ¡Qué genial! Armadura de Poseidón. Puedo moverte bajo el agua y realizar ataques de agua. Ahora puedes activar interruptores azules. ¿Cuando el control de los amigos consigue el armadura? ¿Dónde está así? Ok. ¡Ah! ¡Qué chido se ve la animación en donde cambia ya en la alabarda! ¡Juego! Al entrar en la zona que requiera una armadura, cambiarás a ella. Ok. Ahora estoy debajo del agua. Solo caigo... No, no creo que ni siquiera caigo lentamente. ¿No puedo cambiar aquí, en medio? ¡Ah! ¡Qué tristeza! ¡Qué chido se ve en el mapa cómo está lleno de agua esa zona! Te lo marca muy bien. ¡Eh! Una nota azul. ¡Oh! Por cierto, ¿cómo cambian mis ataques? ¡Oh! Es un ataque... Espiralesco. ¿Y esto? Este es igual. ¡Oh! Tiene ataque a distancia. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chido se ve eso! Bien, salvemos. Guardado completado. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ocho minutos. Ok. Y lo que digo... Lo que dije en el otro capítulo. Tengo que medirme el tiempo porque, en serio, siento que estoy disfrutando demasiado de este juego. Y aquí no puedo cambiar de armadura, ¿eh? ¡Ah! No mientras esté en el agua, al menos. ¡Ah! De nuevo. Por no estar atentos. ¡Ah! ¡Maldición! ¡Ah! 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 Ahí no puedo hacer nada con las cascadas. Doble salto al fin. ¡Ah! Vamos a Pino, recupérame. ¡Oh, no! Estoy demasiado cerca. ¡Alejate, porquería! ¡Ah! ¡No manches! Están en el agua, así puedo cambiar, pero... Me meto en el agua y me cambia directamente. ¡Ay! Ok. Vamos a romper esto. ¡Ah! ¡No llego! ¡Tampoco llego ahí! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Cuarto secreto! Reliquia obtenida. Un diario del cartógrafo. ¡Uh! Es bastante grande esta zona. Me agrada. ¡Ah! 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 Ahora sí la pude recuperar. ¡Bien! Los deshice. Algo me dice que aquí me van a dar doble salto. Bueno, yo creería. Parece, ¿no? ¡Ah! No llegué. Otra vez. Y no puedo llegar ahí ya. Dime que me lo van a dar aquí, por favor. Reliquia descubierta. Pluma Pegaso. Eh, doble salto. ¡Ja, ja, ja! Al fin. ¿No hay patada? No, no hay patada. Bueno. Entendible. Sí, era muy obvio que me lo iban a dar aquí. Me estaban poniendo en zonas demasiado inalcanzables. Me agrada. Bueno, doble salto en el cuarto capítulo. Está bastante bien. Aquí ya no tengo nada más que hacer, ¿no? Pero mientras puedo ir con la de agua. La verdad es que me agrada más. Que sea como... Este... Esta armadura utiliza más la porción de la lanza de la alabarda que el... Aún no puedo subir. Utiliza más la porción de la lanza... Que la otra. No más que me bajó todo. ¡No juegues! ¡Ay! Perdí un montón de avance. Fui que recuperé el doble salto. Me confié. Me confié. ¡Chale! ¿Cuánto tiempo llevamos? Trece. Creo que perdiste los cinco minutos, ¿verdad? ¡Para el otro lado, Europa! Me gustaría tener alguna reliquia equipable. Ah, fallé. ¡Oh, no! Me voy a morir otra vez. Ahora que me doy cuenta, el juego es bastante... Te perdona bastante los errores aquí. Ah. No de nuevo. ¡Shit! ¡Estoy muy muerto! ¡Me lleva! Un error y... Ahora estamos en un loop de muerte. Esto no me agrada. Vale. Vale. Esto es que espera que dispare. Pobrecillo. ¡Ay! ¡Demonios! Otra vez. ¡Claro! ¡Ah! ¡Ay! Muy bien. Ahora lo hice más fácil. ¡Uf! ¡Ah! ¡Ush! ¡Qué bueno que aquí me dan... Alma para recuperar a Pino. Bueno, alma es de luz. Este es el mapa, ¿no? El día del cartógrafo. ¡Ah! La mesa. Vale. ¡Ay! ¿Qué onda? ¿Tienes la hitbox muy grande o qué onda? El segundo ya está muy... ...separado de eso. ¡Pfff! ¡Ah! No manches No quiero No quiero morir ahí Dame mi doble salto Voy a correr a salvar Pluma Pegaso Muy bien En serio, wow Este juego Me sorprende bastante Lo bueno que está este juego Y lo difícil que es Un error Y lo pierdes todo Ay, que onda Oh, ya entiendo Está como atacando Es como una ¿Cómo se llama esto? ¿Una medusa? Ah, pero no puedo regresar a salvar Qué mal Ok, todavía no sé tan Oh no Uy, apenitas Su arma es amarilla Qué pasa si le pego A su arma Ah Ok No la averiguaremos Pero de momento Me gusta más la Uh, punto de salamento Me gusta más la de agua Ay, Dios santo Casi muero ahí Bueno, 18 minutos Creo que puedo darle Un poquito más A ver qué onda A ver si me encuentro Algún jefecillo O algo Ah, espera Es el teatro ¿What? Deberías escuchar a mis compañeros músicos Son excepcionales Me imagino que lo son Ojalá un día puedas Escucharnos tocar a todos juntos Yo espero que sí ¿Cómo te sientes, joven guerrana? Vemos que Vemos que has encontrado Eh, supongo que más Eh, notas Muy bien Ahora nosotros te ayudaremos Necesito cinco para aumentar la vitalidad Ok Bien Aumenté mi barra de luz Un poco más Hola, bebel Está todo maravilloso Adoro estar aquí Nadie me interrumpe Con sus rugidos molestos Y aquí está el taller Hola, Gibino Me temo que no tienes Suficientes materiales Para que trabaje Encuéntrame si encuentras Sí Oh Ah, la música del taller Es tan hermosa Ah, muy saxofón Suena tan genial en esto Y también la acompañación del piano Lo que puedo hacer Con dos instrumentos Bien Hay una forma de mantener el combo Así como que medio infinito Quinton Que punto de salvamento ¿Un pintor? Fuiste tú, ¿cierto? ¿De qué hablas? Tú regresaste el color Sucedió cuando lo conocí a él Tú eres quien De quien los compositores No dejan de hablar ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Europa Yo soy Cloud Solía ser pintor Parece que todavía lo eres Oh, ahora soy mucho más que eso ¿A qué te refieres? Vine a este castillo Para aprender el arte De las sombras Verás Algo pasó En este lugar Cuando consumí Todos los colores Creo que alguien hizo Esto con magia poderosa Y estoy empezando A entender Cómo funciona Ya he estado pintando El sentimiento de esperanza Que inunda este lugar Si lo que sospecho es verdad Tú podrías ser Llegada capaz De entender estas pinturas ¿Sientes alguna conexión Con lo que ves en la pintura? ¿Algo te llamas a su interior? Quizás podrías combatir El lamento Que mantiene este corrupto Que mantiene corrupto Este castillo Desde dentro ¿Estoy dispuesto a intentarlo? Sí ¿Es un sefirot? Ok ¿Claus? ¿No me quieres matar ¿Verdad, Clau? ¿Qué son? ¿Retos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cada zona puede ser Más hermosa que la anterior? No entiendo Ok Aquí se va a quedar Oh, Dios santo Oh Este juego es genial Está increíblemente hermoso Bueno, gente Nos vemos en el próximo capítulo De 9 años De sombras Ya saben, como siempre Déjenme un comentario ¿Qué les pareció? Un me gusta si les gustó Y es el que viene ¡Corte!